Bueno, primero pues es un placer estar de vuelta realmente porque aquí pasé casi seis años y realmente es un placer estar de vuelta. Como casi muchos de ustedes ya me conocen, he trabajado pues durante la maestría en Alemania y luego el doctorado casi siempre en el occidente del país y de ahí pues fui empleada en la Universidad Veracruzana que es realmente justamente al otro extremo del país y al otro extremo de toda la zona volcánica del país. Entonces para mí de hecho ha sido muy interesante, ha sido muy interesante porque hay bastantes diferencias y eso sí podría ser para otra charla, para hablar sobre estas diferencias. Pero ahorita nada más quisiera platicarles un poco sobre los resultados del proyecto FOPREDENT del cual también ya habló mi compañero que dio origen a ese estudio. Entonces, vamos a ver, yo dejé la plática en inglés simplemente por si hay más extranjeros aparte de mí que también quieren por lo menos leerlo. Los tuxlas pues se ubican aquí al sur del estado de Veracruz, aquí está el Golfo de México, aquí está la zona que se ve como el macizo, como a veces también se dice en español, de los tuxlas ahí elevándose, rodeado por las diferentes cuencas sedimentarias del terciario, que ahí está abajo de la del Istmo y la cuenca de Veracruz. Aquí, esta imagen me la presté de mi artículo que salió el año pasado, que hay bastante, se puede observar bastante bien aquí otra vez el macizo de los tuxlas, tiene una parte de, bueno básicamente se ve claramente que hay una zona de falla, aquí hay varios edificios que ya no se consideran activos, con nombres complicados, lo que está aquí con el cuadro azul, en mi opinión yo lo considero como que es el campo activo recientemente. Aquí vemos, podemos ver el San Martín en medio y todos estos puntos rojos son conos de escoria jóvenes, menor a 40.000 años aproximadamente, y todos los círculos de color pink, rosado, estos son los cráteres de explosión de diferentes tipos, la mayoría son Mars. Y estas zonas de fallas que he puesto aquí, básicamente son de un estudio de un colega de Freiburg, donde yo he estudiado antes en Alemania, que simplemente se hizo con percepción remota, no sé qué tan confiables sean los datos, pero este es un, él se imagina que es la zona de falla principal, dentro de la cual se encuentra más del 90% de todos los edificios volcánicos, y también ya a plena vista se puede ver como una cierta alineación también de los edificios grandes. Sí, aquí un poco el asunto del aislamiento, como ya en la literatura seguramente ustedes están familiares. Entonces ahí tenemos la parte que corresponde al estado de Veracruz del sindicato volcánico transmexicano. Aquí tenemos lo que está citado por Ferrari, el Alto Anegada, que es una zona volcánica dentro del Golfo de México, y aquí abajo los Tuxtlas, más aquí abajo ya seguirían Tacaná y Chichón, para luego continuar aquí bajo la zona de subducción de Centroamérica. Entonces, en mi opinión, es un todo, no hay que verlo como una zona volcánica aislada, o como se veía antes, como que luego vamos a ver en la siguiente diapositiva, como se veía antes, se tenía la idea que es una provincia extensional, pues simplemente yo creo que aquí se mezclan cosas en tiempo y espacio que no se deberían. Entonces, para mí está clara la situación, que es una continuación de la zona de subducción. También hay obviamente ya evidencia química también de que este proceso de subducción, aquí hacia abajo para continuar en Centroamérica. Sí, aquí este es básicamente igual como me tocó en el occidente del país, hay mucho trabajo previo hecho por Nelson y colaboradores. Sobre esta geología general he estado trabajando en los últimos años. Eso es como simplificado lo que podemos ver en la zona que he marcado con el cuadro azul. Aquí tenemos varias formaciones del terciario, que son diferentes naturalezas, son como arenas, areniscas, como se llaman mudstones. También tenemos conglomerados de diferentes formaciones del terciario. Y sobre esto pues tenemos las rocas del macizo volcánico. Primero una secuencia antigua y después el volcanismo moderno aquí arriba. ¿Cómo se ve? Este es un mapa geológico bastante sencillo. Aquí, por ejemplo, no se toman de cuenta los suelos que tienen de espesores mayor de dos metros, se deberían marcar, no se toman en cuenta. Es como sería como un mapa geológico destapado. Aquí tenemos como diferentes secuencias de edades. Aquí estaría el campo viejo, que todos son los colores oscuros. Después aquí como en un naranja rosado, no sé cómo decir. Este serían los productos volcánicos más jóvenes, ya asociados directamente al volcán. Y los más jóvenes son los que están aquí en naranja, flujos de lava. La mayoría son basaltos, hasta andesitas, basanitas. Es bastante primitivo el volcanismo en general. Y aquí justamente tenemos el borde, que también está marcado por sistema de falla, hacia el sur con los sedimentos del terciario. Aquí también otra vez pueden ver en pink morado y todos los edificios monogenéticos. Aquí más o menos se ven algunos de los depósitos que se pueden observar. Hay obviamente depósitos perroclásticos. Hay pocos de estos aquí, de los cráteros de explosión. Tenemos las secuencias de las diferentes lavas de diferentes edades. Estas son las secuencias sedimentarias, que está al sur. Aquí también, estos son bastante, hay bastantes fósiles aquí, de hecho, en esta. Y los modernos, que son así, de los procesos de remoción en Maza, donde hay bastante en esa zona. Luego voy a regresar un poco a eso. ¿Qué tipo de volcanismo tenemos ahí? Yo creo que lo que quisiera destacar es, ya que simplemente es la zona con más abundante, bueno, volcanismo fratomagmático. Aquí hay más de 40 edificios monogenéticos, como mayoría son del tipo mar, en los Tuxtlas, en comparación, por ejemplo, con Zerdán Oriental, que tiene como alrededor de 20 y tantos. Entonces, ahí sí ya se puede notar una tendencia. Y sí, aquí, por ejemplo, hay un ejemplo del más famoso, el Pizatal. Aquí también podemos ver unos dos ejemplos de los conos de escoria que están ahí en el área, y el volcán del volcán San Martín, el edificio del sur. El San Martín, pues, básicamente aquí, de hecho, me gusta lo que propone Carrasco, porque en realidad no es un verdadero volcán escudo. Entonces, a mí me gusta Shield Light Compound. Realmente, yo creo que es una idea muy convincente, porque realmente no es verdaderamente un volcán escudo. Tiene 1.680 metros, no sabemos casi nada, existe desde más o menos 800.000 años, y lo único que se sabe o con precisión son todos los productos de la erupción de 1793, que fue una erupción histórica, que es bastante triste después de décadas de investigación en el área. Aquí tenemos diferentes vistas del volcán, sur, norte y oeste. En base, ya que en este proyecto de FOPREDEN, pues, había que presentar resultados, entonces, lo único, lo que yo pude hacer es basarme en los parámetros que estaban disponibles de la erupción histórica. Entonces, todo lo que ven es basado, por ejemplo, en la caída de esta misma erupción, que ha sido analizada por Espíndola y colaboradores bastante, en dos diferentes papers en el 2010 y 2012. Y, en base de eso, se simuló con HASSMAP y LHA-Z. Aquí también, simplemente, es un escenario. Por eso también no es posible en ese momento hacer un mapa de peligro generalizado, porque hace falta toda la información del pasado, hace falta calcular probabilidades, etc. Entonces, hay muchísimo trabajo por hacer. Por si alguien tiene interés, sería realmente muy importante seguir trabajando. Este es un escenario máximo con un LHA que se ha observado en toda esa parte, que es bastante masivo, que tiene más de dos metros de espesor y se ha distribuido por un área. Entonces, también, nada más, escenario máximo. Y aquí, escenario de la erupción histórica. Ok. Sí, bueno, eso simplemente es para la razón de ser. Aquí también, nada más es para mostrarles lo que hicimos durante el proyecto. Simulamos qué pasaría si esa misma erupción ocurriera ahorita en estos tiempos. Dependiendo de las diferentes estaciones, obviamente, depende la dirección dominante de los vientos. Y esos son unos de los resultados que ya se presentaron, que simplemente con la distribución de los vientos, que a lo largo de todo el año, se calculan una cierta probabilidad de colapso de techo, que eso es un verdadero mapa de peligro, pero solamente por colapso de techo, debido a la carga de la ceniza. El otro programa que se usó es la HACETA, que es bastante práctico. Simplemente se usan datos de volúmenes que sí teníamos por el mapeo que se hizo en la zona. Y después se simula como que en este mismo volumen se calcula hacia dónde se distribuiría con la topografía actual. Entonces, ahí derribó este mapa. También, obviamente, anualmente, ya que tienen muchísima precipitación en esa zona, anualmente hay tipos de la HACETA y otros tipos de movimientos en masa por el sistema de drenaje principal del volcán, especialmente en la zona del suoeste. También la gente ya está acostumbrada y vive con eso realmente año con año. Ahora, la parte que quería poner un poco más énfasis, porque es lo que estoy haciendo en este momento, es concentrarme más en el campo monogenético. Entonces, todos los edificios monogenéticos que están alrededor, que en este caso son más de 300. Es realmente overwhelming. Son más de 350, de los cuales más de 300, como 310 más o menos, son conos de escoria de diferentes tipos. Hay dos tipos principales. Yo los distingo, hay unos que son de material bastante fino y homogéneo, casi sin bombas, y hay otro extremo que es un material muy mal clasificado con abundantes bombas. Entonces, hay dos tipos que habría que ver, habría que discutirlos genéticamente. Y también más de 40 cráteres de explosión. Algunos tienen lago, otros ya no. Y la mayoría del tipo mar. Hay algunos conos de tova, pero la mayoría son del tipo mar. La cosa es, si estudiamos un poco, si ahora tomamos todos los factores juntos, ¿cómo se arreglan los volcanes monogenéticos? Pues básicamente depende de estas tres cosas. En el campo de los toxlas es bastante claro que hay un alineamiento a lo largo de la zona de falla predominante y algunos subalineamientos que pueden verse. En esto justamente estamos en el momento de estudiar eso. Yo también quiero próximamente reunirme con Chocono para trabajar con su modelo de distribución espacial. Eso nada más es para que vean que si simplemente distinguimos entre los dos diferentes tipos de predominantes de edificios monogenéticos, pues ya vemos un patrón como de distribución. ¿Cómo podemos evaluar el peligro de este campo? Es bastante complicado. Básicamente hay dos tipos de acercamiento estatístico, que puede ser simplemente por el volumen, si tuviéramos todos los volúmenes y simplemente calcular cuál es el más probable, que va a ser el siguiente, o el siguiente punto de tiempo. Obviamente, pues aquí sí, obviamente es fácil obtener los datos, simplemente tomamos los imágenes LIDA y se puede con bastante precisión calcularlo, eso ya lo tengo, pero aquí ya entramos a problemas. Imagínense más de 350 edificios, ¿cómo determinar todos los tipos, todas las edades? Hay que sacar 350, análisis de 14, entonces ahí ya empezamos con problemas. Necesitan mucho tiempo y bastante dinero para llevar eso a cabo. Entonces, lo que estamos haciendo en el momento es concentrarnos en una zona y tal vez de ahí extrapolar. Y además, aún así, obviamente, casi nunca son comportamientos predecibles. Entonces, aquí están los factores que pueden influir en dónde va a ocurrir la siguiente erupción. Hay obviamente, hay ciertas predominancias en los tuxlas. Que hay que, que vamos a, ah, sí. Ok, esto ya, ya más o menos, este, el procedimiento es el siguiente, ¿no? Primero, hay que hacer un análisis de cluster. Esto todavía, ese es básicamente sería el primer paso y después, este, posibles alineamientos, determinarlos. Y después tenemos, podemos tener un modelo estatístico de distribución, pero sin parámetros específicos, ese es como el más fácil que ha hecho, pero con métodos muy limitados y quiero mejorarlo con la metodología de cono. Y después de esto, una vez teniendo esto, pues obviamente se tienen que analizar todos los peligros que están asociados al tipo de volcanismo monogenético que tenemos en la zona. Que en este caso son distribución, pues caída de ceniza, tenemos flujos de lava en más o menos 30% de los conos de escoria y también tenemos obviamente, este, flujos perroclásticos, perdón, oleadas perroclásticas relacionadas, relacionadas a los, a los mar. Entonces, ahí sí habría que considerar los diferentes tipos para modelar cada uno de los peligros asociados. Entonces, ahora, en el momento estamos por aquí y la meta es esto, dentro de los siguientes cinco años, yo creo, o diez años. Ok, lo único que he podido hacer hasta ahora es simplemente un análisis de la densidad en el sentido que tantos conos ocurren por kilómetro cuadrado. Fue bastante impactante porque no pensé que era tan alta la densidad, por lo menos en el área del campo moderno. Y después, como acercamientos con funciones kernel, que básicamente también arrojan una distribución bastante lineal para los conos de escoria. Y aquí tenemos una distribución totalmente diferente para los volcanes tipo mar, que se asocia justamente a la geología, por eso la presenté al inicio, que tiene que ver como por dónde hay agua disponible, es justamente en los sedimentos trasearios y en las zonas de contacto entre el macizo volcánico y los sedimentos trasearios. Y por eso esa distribución tan extraña y al sur del campo. Los problemas que estamos enfrentando, pues simplemente viendo las imágenes de los tuxtlas, hay muchísima vegetación, especialmente encima de los conos de escoria, hay un alto grado de alteración que realmente es espantoso. Los depósitos perroclásticos están en un muy pobre estado. Es complicado encontrar unas muestras de buena calidad. Y también obviamente por la alta tasa de erupción, pues tenemos muchas cosas sobrepuestas, entonces esta alta tasa de recurrencia también nos genera problemas para atribuir el origen de cada uno de los depósitos. Y simplemente para no olvidarlo, especialmente en la zona de los tuxtlas, hay muchísimos procesos de remoción en masa, que también se asocian a los volcanes, pues simplemente por la pendiente y el material disponible. Entonces también habría que tomarlo en cuenta en un análisis de peligro de la zona. Entonces, sí, y simplemente como un pequeño preview, lo que estamos haciendo en el momento, o estamos tratando de hacer, es colaboración con diferentes personas. Entonces, obviamente, ya que nada más somos dos y entre el compañero y yo, pues estamos trabajando en la cuestión de las fallas, que se puede combinar muy bien con los modelos corticales, ojalá y sale algo divertido en el siguiente año. Y aparte de eso, pues simplemente para obtener más datos, estoy colaborando con Herald Panel de la UNAM, simplemente para, pues primero, para mejorar nuestro conocimiento sobre las edades, que solamente tenemos esta zona hasta ahora, que son muy pocos, muy pocos conos que tenemos fechados, entonces con diferentes métodos se pueden obtener otros resultados. Y también el análisis de los depósitos del lago, ese sería para el futuro. Y el modelaje estatístico, que estoy apenas comenzando, pero me fascina, entonces yo espero que se haga una buena colaboración ahí con la University of South Florida. Y también estamos trabajando sobre las interacciones del vulcanismo y, bueno, básicamente las migraciones de los pueblos prehispánicos, que es muy interesante, que ya existe un trabajo también de Nelson y colaboradores que es muy fascinante. Y en eso también estoy tratando de colaborar con personas ahí de la Sorbona, en París. Y sí, eso es básicamente lo que estamos tratando de hacer. Y muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.